Y lo sacerdón, de esta manera Lo maricismo oscuro que venía a tener El año 20 corrientes Quien te abrazara Por las noches Quien te dará el amor Que ayer te vi Quien besara Tu dulce mujer Quien será hoy Dueño de ti Quien oirá tus palabras Cuando estés ardiente de pasión Quiero que te acuerdes de esos partidos En mi dulce sueño Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando 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 Quien oirá tus palabras Cuando estés ardiente de pasión Quien oirá tus palabras 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 Te estoy esperando Te estoy sedentando, sediento de amor Tal vez no valga la pena, querernos tanto Tal vez no valga la pena, que yo te extrañe así Tengo miedo a perderte, amada mía Y yo me quedé solo, sufriendo por tu amor La vida tiene caprichos, que nos separa Del ser que más queremos, con todo el corazón Por esas que no quisiera ilusionarme Y yo me quedé solo, sufriendo por tu amor Quererte siempre, mucho de la vida Y hacer de este amor lo que anhelamos Que yo tan solo vi, un padre amable en fe Y hacerle muy feliz mi adoración Y este tema le da el título a nuestro nuevo disco Primero fuiste mi amigo, hoy sos mi único amor Doy mil gracias a la vida por brindarme tu calor Fuiste el sueño de mis ojos desde que te conocí Hoy al saber que sos ti, soy el hombre más feliz Las estrellitas más lindas, te quisiera regalar Y gritarle al mundo entero Y gritarle al mundo entero Que no tengo a quien amada Digan por mi que estoy lento O que soy un soñador Los saben que nos queremos Y que soy tu trovador Hoy al irnos Vamos 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 Comissenschaft Comenzamos a calentar motores Comenzamos Qué Un soñador Este Uno Uno Or Nos a prepararse para el salteo y los apocas de los reinos ¡Vamos, fina! ¡Te quiero mucho, fina! Mi palerita a Toledo y su compañera es la estación de mi casa para mi amigo ¡Que bailen de Francia! ¡Está linda la fiestita! 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 ¡Sinco! 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 Se está jodiendo el lindo el salón ¡Comenzamos con todos! ¡A el maldito con él! ¡A la saludo! ¡Hace diez días de nuevo! ¡Al capitán de Formosa! ¡Aquí van a la cordialista! ¡Hace diez días! ¡A la saludo! ¡A la saludo! A la saludo del cicatón ¡A la saludo del cicatón! Fernando Herrera Por supuesto tenemos un tecladista Hijo de Serja Almirone Alcaro Almirone El pan jovencita Nuestro director musical Serja Almirone En tres ideas Y un amigo de todos ustedes En el Piro del Chico Recoz ¡Arriba querido! No podemos perder tiempo Ni modo que De cachar detrás Para dejarles a todos Un pueblo de queridos amigos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No se corten más bien! ¡Arriba! ¡Vinagroso! ¡Bienagroso! Hace poquito ¡A todas las comidas! Esto es el chispachiriri A Tornas Fritas que vamos a ir al de serio el pilón para todos los amigos que están listos para el chimacho inicial la torna frita para Franci vamos Franci con todos harina raza, agua y sal increíble en principales en una fuente de chale con un mundo a pasar después de que tristar cuando están viendo la disco saca el comeca en el vino a oír las palmas señoras y señores bien fuerte ahí está los almirón Sergio Almirón está grande la última de antes vamos nenes todo suyo todo suyo querés escucharte odio este tema de almirón todo eso hay mucho tema ahí que vamos a tocar para todos ustedes ¿no? nene hay tema todavía hay tema de Rogelio almirón también no nos olvidemos no nos olvidemos del papá no nos olvidemos no nos olvidemos si está como le gusta papá está compeando compeando con los pedacitos vamos a hacer también compeando vamos compeando bueno dos cantaditos más y después cerramos con esa sostenita porque el tiempo nos apura ustedes ya saben uno de los temas que nos acompaña más de 30 años y siempre con el auto de siempre porque todos ustedes apoyan el estilo ya más me sueco el culo porque te quise con todas las fuerzas de mi corazón ilusionaste mi vida siendo que tenías muy mala intención ¿cuántas veces me juraste y me traicionaste con tanta crueldad? por tu falso juramento que Dios te perdone porque yo jamás no te vas a dar el gusto de verme sufriendo como vos pensás porque el amor que te tuve se transformó en lo que no te quiero más yo jamás voy a mirar para que encontrarte y escuchar tu voz ya encontraré quien me quiera y que no me engañe como hiciste vos si tú me dieras un momento para hablar Comprenderías lo que me pasa con vos Lo que yo siento cuando te veo pasar Porque te amo y no lo puedo dudar Hago mil cosas para que haya muerto atención Y tu lugar lo que me mire es por favor Si no me mire, no te di con mis sentidos Por vos viví un gancho de amor hoy a hoy Sabrás que yo te amo como un paseo Sostrenderlo aquí con mis sentidos Que me quiero morir besándote, besándote Y si tú no me quieres, escúchalo Sería tan tijeroso con tu amor Y así podré morir besándote, besándote En el Día del Padre le queremos decir un feliz Día del Padre a todos Y bueno, también traemos un mensajito de parte de nuestro papá, de otro genio que está en medio vista Los aplausos, los aplausos Siempre trabajando con la música, muy bien No vayan a pensar que porque no está hoy con nosotros, está mal No, está muy bien 80 añitos tiene pero parece de 60 otro genio Le mando un saludo a todos ustedes Le mando un saludo a todos ustedes Y bueno, vamos a hacer un tema de él para nuestra vida Se llama Como le gusta papá Ustedes lo conocen muy bien Y en el Día del Padre le vamos a editar con mucho cariño Y él de la bandera hoy Hay que tener la bandera bien en alto Ser bien patriota todo Vamos, los aplausos Los aplausos fuertes Vamos Palma, palma, palma Con toda la potencia Gracias Carlitos Gracias Carlitos Gracias Carlitos Gracias Carlitos Señor Hernando Y él Les dejan El corazón Chama de cero Vamos 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 Gracias Nos vamos, nos vamos, nos vamos Se puso al niño en la suelta Se puso al niño Chavachito, muchas gracias Hay que seguir el camino Y listo, ¿sabes? Los albinos Y para todos los que se animaron Están en los países, seguramente El cariño De todos nosotros Otra bochita ¡Buenos! ¡Nunca estamos bien! ¡Pamón, papá y papá! ¡Buenos, abuelos, abuelos! ¡Ay, me gustó! ¡Buenos, abuelos! ¡Buenos, abuelos! ¡Buenos, abuelos! ¡Buenos, abuelos! ¡Buenos, abuelos! Bueno, 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 bueno A ver, los aplausos si quieren que pidamos un tema más ¿No? ¡Claro, claro, un tema más! La chapa sería, la chapa, ¿no? Bueno, bueno, bueno No pedí a Tenita porque ya nos están apurando. Bueno, listo, listo, nos vamos. Nos vamos, un tema más. ¡Fuera! 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 ¡La gente de Nostraña! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Fuera! ¡Y los baños! ¡Con las palmas de todos tenéis que ser! ¡Sí, sí, sí! ¡Los caras tan lindas y tan felices! ¡Gracias por todas las bolas, che! ¡Somos patinas! ¡Los patinas! ¡Los patinas de la vida! ¡Cerca de la vida, los hermanos! ¡Para la vida, los patinas! ¡Para la encanto y casadita! ¡Los patinas! ¡Oye! ¡Aguante, Lina vida! ¡Los esperamos! ¡Los aplausos! ¡Los vamos! ¡Los vamos, Valle Vista! los aplausos de todos ustedes bien fuertes, una palabrita cortito, cortito dos palabritas, bueno, bueno el cariño, el cariño a todos de los que están filmando, los que están presenciando, mirá la hora que es y ya está bastante colmado el salón lo que va a hacer esta tarde acá va a ser una cosa no se va a poder bailar sí señor, los quiero a todos y ojalá que pronto estemos nuevamente en este ciudad y junto con vos Carlitos que nos sentimos re bien, re bien a Imaelito un cariño muchas gracias un profesional de primera sí, el señor Toledo buen provecho a todos a todos nos vemos, nos vemos nos vemos, los aplausos bien fuertes y despedimos a Javier Sergio